Sigo llorando, sigo llorando, y ay, yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto, buscando a alguien, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el olor Yo nunca he tenido, bien, en misiambiales Y soy la basurita, soy basurita, que arrastra el aire Ay, cuanta amargura, silencio al acorde del aire Cuando yo era niño, patas de la mano, pa bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto